Fernández, Walter Zafarian, Walter Caicairo, Juan José Buscaria, Bambino Beira, Diego Latorre, Ángel Sánchez, Norberto Alonso, Profe Córdoba, Pipo Gorocito, Caruso Lombardi, Julio Falcioni, Claudio Divas, Reinaldo Merlo. Todo un contingente de criterio en función de análisis del torneo más antiguo del continente. Con móviles en vivo, las 24 horas, y un satélite propio con toda la información y los goles de todas las elecciones. Si quiere un análisis digno de la Copa América, no pierda tiempo. Búsquelo en Fox Sports. Viva la intimidad del automovilismo nacional e internacional de punta a punta. Repase junto a Jorge Leñani y Pablo Esquilachi la fecha del mundo motor y entérese de todas las novedades. Vuelta de campeones, este domingo en vivo. Muchos afirman que los futbolistas de América son los mejores del mundo. Descubra el porqué de esta afirmación viendo los goles y las mejores jugadas todos los días en... El Show de la Copa América. En vivo. Fox Sports. El Show de la Copa América. En vivo. Nuevo Rexona V8. Por si algún auto te hace transpirar. Este programa llega a ustedes por cortesía de... PHL. Nosotros corremos. Usted gana. Copa Airlines. La forma más directa de conectarse con América. BIC. Para su nueva BIC Comfort 3. Cabeza móvil. Alurum Sport. La Nouvelle Colón Sport. Chanel. Puedes dejar todo al azar o elegir solo las mejores opciones y disfrutar el doble. HBO Plus es el canal que te da más. Los mejores eventos. Lo más impactante del boxeo mundial. Series exclusivas de HBO. Conciertos únicos y el humor más irreverente. Encuentra siempre más opciones en HBO Plus. Un canal del grupo. HBO. Ciclón. Energy Dream. Levante el ánimo. Levanta todo. En Copa Airlines viajo más cómoda y ligo más rápido. Estos aviones son más nuevos y modernos. Y se esvolaron. Conectar a través del Hub de las Américas me facilita hacer negocios. Y la atención en Copa Airlines es de primera. Toda la distancia. Me encanta Copa Airlines. Directo y a tiempo. Mundial Sub-20. Japón-Escosia. Este domingo. En vivo. Hoy observamos que el fruto de nuestro trabajo es la confianza de más de un millón de personas. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Este programa llega a ustedes por cortesía de PHL. Nosotros corremos. Usted gana. Puedes dejar todo al azar. O elegir solo las mejores opciones y disfrutar el doble. HBO Plus es el canal que te da más. Los mejores eventos. Lo más impactante del boxeo mundial. Series exclusivas de HBO. Conciertos únicos y el humor más irreverente. Encuentra siempre más opciones en HBO Plus. Un canal del grupo. HBO. Movimiento. Acción de desplazarse para llegar a cualquier ángulo. Nueva Big Comfort 3. Con cabeza móvil y triple hoja. Nueva Big Comfort 3. Redefine una buena afeitada. Y pensar que ya pasaron. Cuarenta años. En todo este tiempo fuimos salón de clases innumerables veces. Te hicimos llegar a tiempo y seguros. En millones de ocasiones. Y siempre que nos reencontramos era como si fuera la primera vez. Como nuevos. Miles de celebraciones juntos. Fuimos cómplices en inolvidables en las románticas. Y cuando decidiste tomar nuevos caminos, no dudamos en llevarte. Recorrimos sin problema millones de kilómetros por el Perú. Y es que cuarenta años avanzando contigo. Son el principio de un largo camino por recorrer. Toyota. Viva la intimidad del automovilismo nacional e internacional de punta a punta. Repase junto a Jorge Leñani y Pablo Esquilacci. La fecha del mundo motor. Y entérese de todas las novedades. Vuelta de campeones. Este domingo en vivo. El, el lubricante de origen Fórmula 1. Hoy observamos que el fruto de nuestro trabajo es la confianza de más de un millón de personas. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Lo mejor del automovilismo. Megatone. La red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Alurum Sport. La Nouvelle Cologne Sport. Chanel. Desde que era niño, siempre amé la Fórmula 1. Hoy, lidero el equipo de DHL que le acerca a la Fórmula 1 al mundo. Llevamos docenas de autos y miles de piezas y repuestos de auto a las pistas de cuatro continentes. Las horas se hacen largas, los tiempos son ajustados y el ritmo es implacable. En otras palabras, es el mejor trabajo del mundo. En DHL, sentimos pasión por lo que hacemos y también por lo que hace usted. Puedes dejar todo al azar o elegir solo las mejores opciones y disfrutar el doble. HBO Plus es el canal que te da más. Los mejores eventos. Lo más impactante del boxeo mundial. Series exclusivas de HBO. Conceptos únicos y el humor más irreverente. Encuentra siempre más opciones en HBO Plus. Un canal del grupo. HBO. Movimiento. Acción de desplazarse para llegar a cualquier ángulo. Nueva Big Comfort 3. Con cabeza móvil y triple hoja. Nueva Big Comfort 3. Redefine una buena afeitada. Redefine todo. Ciclón Energy Twin. Levante el ánimo. Levanta todo. Ese señor. Es el capitán Sánchez. Un clásico en este bar. Dicen que hace 50 años. La noche antes del combate, mis amigos y yo juramos que de salir con vida, seguiríamos viniendo a este bar todos los jueves a tomar unas pilsen. Nunca los volví a ver, pero en honor a esa auténtica amistad, llevo 50 años viniendo todos los jueves a este bar, en el 720 de la avenida Colón, donde... 715. ¿Qué? 715, 720, está enfrente. ¡Adiós! 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 Reuniendo a los amigos de verdad. Pilsen Callao. Auténtica cerveza. Auténtica amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él no se oculta, pide la pelota y encara A partir del momento que yo vi que tenía chances de llegar a la equipo principal de Corinthians Comenzé a llevar la carrera más a cero Gastón Pauls presenta titulares A medianoche, todos los goles del torneo más antiguo en... El Show de la Copa América Domingo a puro fútbol en vivo Solo en Fox Sports Marcelo, contanos cómo está Venezuela en este momento El clima... Hace mucho calor aquí Imagínense por un ratito Ustedes en Maya Tomando un poquitito de agua Marcelo, quiero saber cuál es el más lindo de todos los jugadores Te prometo para mañana Te pongo la tapa de todos los jugadores Y lo vas a elegir vos ¡Vamos! Hola América De lunes a viernes en vivo Viva la intimidad del automovilismo nacional e internacional de punta a punta Repase junto a Jorge Leñani y Pablo Schilacci La fecha del mundo motor Y entérese de todas las novedades Vuelta de campeones Este domingo en vivo Este domingo Fox Sports es Fútbol, análisis y goles Dieciocho horas Dos países ansiosos por demostrar su crecimiento Japón, Escocia Veintiuna horas Dos escuelas que buscan imponerse España, Uruguay Veintitrés horas Fernando Niembro Analiza el Mundial Sub-20 Y la Copa América en La última palabra Y a la medianoche Todos los goles del torneo más antiguo en El show de la Copa América Domingo a puro fútbol en vivo Solo en Fox Sports Los tiempos de sueños rotos Parecen haberse ido De la vida de Luli Jogaba más por diversión No llevaba las cosas Mucho a sério Sin embargo Él se dedica A progresar Aprender A jugar Y él no se oculta Pide la pelota y encara A partir del momento Que yo vi Que yo vi Que yo tenía chance De llegar a la equipo principal Do Corinthians Que yo no sé A levar la carrera Mais a sério Gastón Pauls presenta Titulares Este martes Guillermo Ortelli Ganador Después de un momento Siempre hay algo En las victorias O en los logros Que lo van haciendo especiales Y en este caso Creo que pasó mucho tiempo Desde la última carrera Pasaron cosas en el medio Como cambio de equipo Y quizás El hecho de empezar Con algo nuevo También indicaba Poder tener Otras expectativas Y bueno Se hizo Y después de un par de carreras Se dio La verdad que estoy muy contentos Última vuelta Este lunes En vivo Foxport Este programa Llegó a ustedes Por cortesía de PHL Nosotros corremos Usted gana Este domingo Foxport Es Fútbol Análisis y goles 18 horas Dos países ansiosos Por demostrar su crecimiento Japón Escocia 21 horas Dos escuelas Que buscan imponerse España Uruguay 23 horas Fernando Niembro Analiza el Mundial Sub-20 Y la Copa América En La última palabra Y a la medianoche Todos los goles Del torneo Más antiguo En El show De la Copa América Domingo A puro fútbol En vivo Solo en Foxport Si querés saber Cuáles son Los 10 mejores No te lo pierdas En Foxport Los 10 mejores Este domingo Y pensar que ya pasaron 40 años En todo este tiempo Fuimos salón de clases Innumerables veces Te hicimos llegar a tiempo Y seguros En millones de ocasiones Y siempre que nos reencontramos Era como si fuera La primera vez Como nuevos Miles de celebraciones Juntos Fuimos cómplices En inolvidables En las románticas Y cuando decidiste Tomar nuevos caminos No dudamos En llevarte Recorremos sin problemas Millones de kilómetros Por el Perú Y es que 40 años Avanzando contigo Son un principio De un largo camino Por recorrer Toyota Juli ¿Y ese señor? Es el Capitán Sánchez Un clásico en este bar Dicen que hace 50 años La noche antes del combate Mis amigos y yo juramos Que de salir con vida Seguiríamos viniendo a este bar Todos los jueves A tomar unas pilsen Nunca los volví a ver Pero en honor a esa auténtica amistad Llevo 50 años Viniendo todos los jueves A este bar En el 720 de la avenida Colón ¿Dónde? 715 ¿Qué? 715, 720, San Flanti ¡Cuchachos! Reuniendo a los amigos de verdad Pilsen Callao Auténtica cerveza Auténtica amistad Nuevo Rexona B8 Por si algún auto te hace transpirar Mi día Hay sensaciones Que deben vivirse Para poder explicarlas Nuevo Volkswagen Pasar Y entérese de todas las novedades Vuelta de campeones Este domingo en vivo Si quieres saber cuáles son los 10 mejores No te lo pierdas en Fox Sports Los 10 mejores Este domingo Fox Sports